Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno hoy comenzamos con un vídeo de la marca Hikoki en 2020 que llevamos ya unos pocos de meses sin traer nada y hoy vamos a hablar principalmente de este aspirador que tenía ganas de traeros porque se presentó a finales del 2019 y sois muchos los que me preguntáis por tema aspiradores. Es por ello que os quería traer este aspirador de batería 36 voltios de la gama 36 voltios de Hikoki que funciona con batería multivolt y que creo que es muy buena solución para todos aquellos profesionales que ya necesitéis este tipo de aspiradores pongamos carpinteros que estén haciendo instalaciones en centros comerciales o en viviendas etcétera donde ya haya salas contiguas terminadas donde a lo mejor electricistas ya estén terminando o ciertas cosas no solo tengamos que hacer algunos cortes puntuales en el mobiliario y muchos estaréis preguntando por qué tenemos aquí este SDS Max el H45M en concreto junto a este aspirador. Bueno esta es una de la también de las opciones que tenéis que es conectarlo a este tipo de martillo. Estamos realizando una reforma interior y os quería enseñar por qué estos aspiradores son ya necesarios y es que ya tenemos que eliminar en la reforma interior ese polvo en suspensión, ese polvo fino que nosotros inhalamos y que además mancha todo. Con esto lo tenemos que eliminar y realmente funciona. Y creo sinceramente que contar con un aspirador a batería 36 voltios que nos quita el cable pues es sencillamente ideal. Además contamos con dos puertos para conectar batería. Esto no quiere decir que necesite las dos para funcionar. El peso del aspirador con las dos baterías de 10 kilos y medio y contamos con 8 litros de aspirado en seco y 6 litros de aspirado en húmedo. Ojo este aspirador puede aspirar tanto seco como húmedo. Eso es otra de las ventajas y también ideal para los profesionales pues que estemos haciendo fontaneros por ejemplo que tengamos que aspirar húmedo pues a lo mejor por barrillo o lo que sea pues del tirón también nos vale. Su capacidad de aspirado pues estamos en 3 metros cúbicos y medio por minuto y una fuerza de 20 kilopascales máximo de aspiración ¿vale? Y bueno contamos con ruedas giratorias en un extremo, ruedas fijas en el otro. Podemos tener sistema de freno en las ruedas para que no se nos mueva. Si lo queremos tener fijo y que a lo mejor estamos en un sitio con pendiente y no queremos que se nos mueva pues tenemos esa opción. Luego podemos regular la fuerza en 3 niveles diferentes. También podemos comprobar el estado de las baterías todo el rato. Tener un botón grande por si estamos con guantes, etcétera o si le queremos dar con el puño, con la rodilla, con lo que sea, porque estamos liados pues tiene un botón bastante grande que nos va a permitir ciertamente hacerlo con mayor facilidad. De hecho el off es más fácil de poner porque no lleva la protección y el on pues sí que es verdad que ahí tenemos que darle con más tiento porque bueno es el on al final y no queremos que se esté activando todo el rato. Lo demás también contamos con un aspirador normal y corriente con su goma, su extensión, con su cepillo, etcétera, pues para terminar nuestro trabajo y dejarlo todo con una presencia pues impecable. Bueno pues habéis visto las características técnicas de este aspirador. Si os dais cuenta esto ha cambiado un poco. Tenemos línea de aire comprimido nueva que tendremos pronto vídeo y bueno algunas cosillas más que tenemos por detrás nuevas. Bueno esto es porque básicamente hace dos semanas, dos semanas o tres ya que grabamos en los anteriores vídeos. De hecho grabé conclusiones incluso, pero no estaba contento con las conclusiones después de haber estado dos semanas trabajando con este aspirador. Ha habido como una simbiosis entre el aspirador y yo a estas dos semanas por todos los trabajos que he tenido que hacer, fresado con el cabecero, fresado, lijado, etcétera y bueno la instalación de aquí del aire comprimido, etcétera. Y adquirió otra dimensión el aspirador en mi taller. Tengo aspirador ya en el taller, aspirador con cable y no lo uso. No lo uso, no lo uso, no lo usaba nunca. Y realmente y con su ciclón y no lo uso. Y realmente este en estas dos semanas le ha dado un uso brutal. No os llegáis a imaginar todo el rato. ¿Por qué? Bueno porque es como si queramos un cacharro autónomo. Está por aquí pulgando, lleva su batería dentro y cada vez que me hace falta, boom, lo tengo ya disponible al momento. Y eso para mí es súper, 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 súper importante porque ya sabéis que los que vamos todo el día haciendo cosas, haciendo cosas y vamos con el tiempo justísimo, no tenemos tiempo de andar perdiendo el tiempo. Con esta saca, era esto, se me relía el cable, con esto no. Con esto vas, va contigo, va sacando el trabajo contigo. Y eso me he dado cuenta que el aspirador de batería lo hace. Lo hace y para mí creo que si soy instalador, siempre esto es indispensable a día de hoy. Para todos los trabajos que tengáis que hacer, esto es indispensable. Llevarlo siempre en la furgo es indispensable. Sé que muchos ya lleváis, lleváis a cable, otros lleváis a batería, que hablo mucho con muchos de vosotros por Instagram, que por cierto, si no me seguís, ahí lo tenéis. Podéis hablar conmigo por ahí por mensaje directo, que muchos me mandáis cosas. Mira, pues esta herramienta tal. Pues muchos me mandáis cosas de aspiradores también. Y sé que ya cada vez es de uso más recurrente. En Estados Unidos y en el resto de Europa, las normativas ya obligan a usarlo y prácticamente todos los instaladores lo llevan. Aquí en España, por desgracia, no. Y realmente creo que ya cada vez más las marcas van metiendo este tipo de accesorios y sobre todo batería. Y eso es curioso. Y la verdad es que os lo recomiendo encarecidamente. Si queréis ser mejores profesionales, profesionales más limpios o más rápidos, este accesorio o esta máquina tiene que estar siempre en vuestra furgoneta o en vuestro taller o donde sea que vayáis, llevadlo porque es una auténtica maravilla. Nosotros lo hemos estado usando con este accesorio que podéis comprar sin necesidad de comprar el aspirador, que se vende suelto y es una maravilla poder taladrar. Pero claro, lo curioso de esto es que estás con un aspirador que no lleva cable, con un taladro que no lleva cable y sencillamente esto lo enchufas a tu manguera, lo colocas y como es como una ventosa, como un pulpo, la succión genera vacío y se pega a la pared. Lo mismo con este, que hemos estado también usándolo para brocas ya más grandes, que se pega, no tienes que preocuparte de estar sujetándolo, ahí se me cae, se me mueve, enchufa tu aspirador y se queda pegado a la pared perfectamente. Luego tenéis este tipo, que si son instaladores fontaneros, electricistas o instaladores de aire acondicionado, etcétera, que tenéis que pasar esas tuberías para corona, viene perfecto y trabajáis muy limpio. Y eso yo creo que es sencillamente ideal. Yo lo he estado usando con fresadora, con lijadora de banda, con lijadora roto orbital, etcétera. Y sierra circular y caladora, en fin, lo he usado con un montón de máquinas y os puedo decir que es una auténtica maravilla tener un aspirador a batería. Que sí que es verdad que si metéis máxima fuerza, las baterías se las beben muy rápido. Pero si trabajáis en fuerza normal, te dura más de media hora tranquilamente. Como las baterías de Hi-Coke en media hora están cargadas, yo tengo tres baterías y con dos voy sacando el trabajo. Y una, pues por si acaso, pues no sé, tienes que usarla, se te queda sin carga porque se te ha ido la luz en el cargador o cualquier cosa, pues siempre tienes otra ahí, ¿no? Por eso digo, con tres baterías estáis más que surtidos para trabajar con este aspirador. Además podéis llevar dos en serie puestas para que tenga más autonomía si no tenéis ganas de andar cambiando pilas, etcétera. Y como os digo, para mí indispensable a día de hoy en el taller, estoy considerando la compra de uno porque es que el otro no lo uso. No lo uso porque no sé, porque tiene cable, o sea, es discriminatorio, pero es así. Este también lo podéis usar a cable. Si no habéis visto el vídeo del accesorio de cable batería, os lo dejo por aquí arriba que lo podéis ver. Como os digo, para mí es un accesorio ya indispensable en el taller. No sé por qué, pero le he cogido cariño al aspirador a batería. Es algo que no creí que me fuera a pasar. Pensaba, digo, bueno, pues un aspirador más, solo que pues tiene la autonomía de poder llevarlo a cualquier lado sin necesidad del cable. Ojo, eso para mí ha sido una revelación, ¿eh? Y como os digo, todos aquellos que sean instaladores, os recomiendo llevar un aspirador y si puede ser batería, muchísimo mejor. Lo vais a disfrutar mucho en vuestros trabajos porque vais a sacar trabajos muy limpios. Pero el ambiente de trabajo donde estáis ahí trabajando todos los días sin polvo y eso creo que es indispensable de cara a nuestra salud en un futuro. Que a lo mejor un día no lo nota, pero el segundo, el tercero, el cuarto, cuando lleva seis meses trabajando con un ambiente de polvo, ¿no? Los que sean instaladores de cocina, de mobiliario y demás, se acaba notando. Y la verdad, pues creo que este accesorio es indispensable. Ya no por la limpieza, sino también por nuestra salud. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que me ayudáis con un like, eso nos ayuda a posicionar bastante el vídeo. Compartidlo también ayuda muchísimo para todos aquellos que tengáis un amigo, que sepáis que le hace falta que sea instalador, que le hace falta este tipo de máquinas, que no le vendría nada mal. Aquellos que sea instaladores de cocina, etc. O electricistas, que también sé mucho que lo lleváis. Se lo compartid, para que tengan una opción más. Yo al final no os digo comprar este, comprar otro. Cada uno puede comprar el que quiera, evidentemente. Yo lo único que os traigo son las opciones, para que sepáis que existen y que podéis elegirlas. Y que ahí están, si las necesitáis, pues una opción más, ¿no? Así que nada, si sois nuevos aquí en el canal, os invito a suscribiros. Aquí os dejo la talleta de suscripción. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.